Hablemos de lo que sucedió anoche en Survivor. Dennis está con nosotros para que comentemos, Gabo también. Ahora es Memo quien se está convirtiendo en el verdugo de Survivor. Se ha enfrentado a tres duelos por la extinción y ahora la víctima fue Natalia, quien dijo adiós a la competencia. ¡Eso es Natalia! Memo ha encontrado la ruta. Busca el movimiento milimétrico. ¡Cae la segunda pelota de Memo! Memo se salva, permanece en Survivor México. Ha sido todo para Natalia. Se extingue el fuego de Natalia. Memo permanece en Survivor México. ¡Aplausos! Divertirte mucho y sonreír mucho. Y no hacer lo que yo acabo de hacer, ¿eh? Por favor. ¡Ay, quedé bien tonta! ¡Qué bien tonta! No, no, digas eso. No la pude sacar, güey. Muchos dicen que si Natalia se dejó perder, que extrañaba mucho a su familia, en efecto extrañaba mucho a sus hijas, ¿qué mamá no va a extrañar a sus hijos después de tanto tiempo? Oye, Lau, pero yo creo que de verdad ayer fue un domingo perfecto. Una, gana Miss Universo México, y dos, se nos va Natalia del juego. Tú eres el contento. Bueno, mira, va a estar sentada Natalia aquí y vas a decirle todas esas cosas. Pues si me invitas aquí voy a estar y de frente a frente. Yo lo que veo es algo muy raro. Les digo por qué. Porque Natalia estaba en efectividad, estaba muy arriba de Memo. Entonces no dio el 100% definitivamente. Pero están cansados. Sí, bueno, es que te digo, los juegos de extinción en las noches son los más cansados, porque ya en las noches uno está allá, que ya no quiere nada. Pero sí vi que Natalia de alguna forma no dio el 100%. O sea, la sentí un poquito desganada. Creo que le estaba ganando mucho el decir, no, quizás sí quiero ver a mis hijas. ¿Sabes lo que yo noto en ella y en todo el Dream Team? Que según ellos muy buenos, pero son malísimos para hacer estrategias. Malísimos. Muy malos, de verdad. No saben planear sus votos. No solo el Dream Team. O sea, los halcones en general. Porque en realidad, ¿cómo vas a empezar a hacer lo que querían hacer de que querían depurar? O sea, no. Oye, pero aparte es bien chistoso, porque según ella, Memo era como el súper débil. Entonces, ¿cómo fue que el más débil se mordió la lengua? Más bien la comadre, ¿no? Porque va ahí. Ellos dicen, no, si tú eres débil, debes levantar la mano para que te nominen. No. ¿Dónde dice eso? Eso no se trata, el juego. Se trata de sobrevivir. Lo que no están haciendo ellos. Precisamente, ella se despidió de su Dream Team, que de Dream no tiene absolutamente nada. Es Nightmare Team. Vamos a ver que a nosotros ni los pela. Mi Dream Team. Los halcones completos son mi Dream Team. Estos cuatro se hicieron mis hermanos. Los voy a extrañar muchísimo a todos. Todas las veces que nos reímos en la noche, que bromeamos, que cantamos, que soñamos. Todos los planes allá afuera los vamos a hacer. Pero creo que ahorita aquí se queden con lo que la vikinga vino a hacer, que fue a sonreír, a brillar y a darlo todo en el juego, ¿ok? Les voy a tener sus cuentas allá afuera y me las van a pagar, ¿ok? De verdad, confíen en ustedes. Nadie tiene la fuerza para que salgan y que hagan lo que ustedes quieran más, que ustedes esté en su corazoncito. De verdad, nadie se los tiene que decir. Los quiero muchísimo. Más que te haya nominado y te hayan puesto al frente, sí terminas haciendo como una hermandad porque sí es con los que dormiste, viviste, pasaste hambre. Sí, votaron por ella. Sí, pero de eso se trata también Survivor. Al final no todos te van a salvar. Por más que me lleva bien contigo, te tengo que nominar en algún momento. Perdóname, pero yo creo que Survivor es un reality que está diseñado exactamente para esto. Creo que tiene la primera etapa de que todos llegan muy felices, muy contentos, cuando se empiezan a pasar hambre. Y la segunda etapa es de que está probando si te quieres quedar o no y qué tan fuerte eres para quedarte en el show. Porque se va a poner peor. Sí, no, totalmente. Ahorita empieza la etapa más difícil porque ya todos están perdiendo los estribos. O sea, el hambre ya está más fuerte. O sea, lo vimos con Alejandra ayer que yo decía, ¿qué está pasando con Alejandra? Se volvió loca. Sí, totalmente. Por ejemplo, Natalia sí muy efectiva y todo, pero ayer también fue un peor capítulo para ella porque en el caso de Aranza, chiquitita, y pum, le ganó en ese puntaje. Pero no sabes también cómo emocionalmente te puede afectar para que no lo des al 100%. Sí, y ella dijo en ese, cuando terminó el juego, dijo, yo ya no puedo seguir así porque siento que yo estoy dando el 100 y los demás no porque se están riendo, porque están jugando, porque esto y lo otro. Y yo sí estoy ahí dando de duro y ustedes no. Ya vimos a Natalia hablarle al Dream Team. Pero déjenme decirles que explotó, ¿eh? Explotó contra la tribu por haber perdido el segundo duelo por la inmunidad grupal. Y de esta manera fue como que explotó. Qué raro en ella. Ya no sé qué decir, Warrior. Esto a mí de verdad me va a llevar a un punto en el que no quiero estar. Y ya es bien cansado porque creo que he sido con todos mis compañeros alguien que sale y que les da todo. Porque así soy yo, porque no sé ser de otra forma, porque así me educaron las mujeres de mi familia y mi padre. Y es lo que quiero que hagan mis hijas. Pero ya está siendo muy cansado. Y aparte de eso, no como. Los hombres están sacando lo que pueden para 11 personas. Entonces, ya. Que se dejen de reír y que empiecen a actuar. Ya, estoy cansada. Que empiecen a actuar, que dejen la teoría, que empiecen a dejar la sangre en el juego. Ya. Sí, pero con una sonrisa en la cara, la mandaron a LV. Con esa sonrisa en la cara que tanto le molesta. O sea, realmente la maestra que está moviendo los tilos en ese equipo, nada más es bárbara y no existe otra persona. Ahora, ¿por qué no le quiebran el totema a Denisha? No tienen estrategia. Denisha se va a quedar ahí porque ahí tiene su toque. Pero también de árbol dos, Denisha está perfecto. Porque no hace nada. Pero es que, vaya, viendo el beneficio de tu equipo, creo que tienes que ver los elementos que son más débiles. Y con Denisha no solo tienen que quebrar el totema, eliminar, o sea, son dos fases las que tienen que hacer con Denisha. Oye, no sé si vieron ayer, pero en el juego de buscar la pelota en esta pista no llena de espuma, cuando le toca a Cristal, se la lleva, le hace así y Denisha, se cae todo para atrás. Y se estaban riendo. No, literalmente. Se estaban riendo. Y eso les molestó a los halcones porque se estaban riendo de lo que había sucedido. Y parte de que los halcones pierden tanto no es por mala onda, pero es por Denisha, no da puntos. Pero Denisha, insisto, es una decoración, nada más. Este miércoles no se pueden perder Survivor. También estará Natalia con nosotros para que nos platique su experiencia, obviamente, de Survivor. Gracias.